Ejercicio 29 Sea A distinto de 0 ¿Cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes es o son verdaderas respecto de las soluciones de la ecuación x cuadrado menos 3ax más 2a cuadrado igual 0? Bueno, podemos hacer la resolución Ahora la resolución podemos hacerlo con la fórmula por factorización Ahí lo que uno domine más o que más le guste Efectuemoslo entonces con la fórmula Aprovecho de colocarla como recordatorio Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C dividido 2A Y ahí en esa fórmula entonces vamos a efectuar el reemplazo de esta ecuación que corresponde a una ecuación de segundo grado Entonces, menos B B vale menos 3A por lo tanto menos B es 3A más menos raíz cuadrada de B al cuadrado o sea, menos 3A por menos 3A lo cual da 9A cuadrado menos 4 por A por C 4 por el primer elemento que es 1 por el primer coeficiente es esto 4 por 1 es 4 y 4 por 2A cuadrado 4 por 2 es 8A cuadrado todo eso dividido 2A 2 por el coeficiente de X cuadrado o sea, 2 por 1 que es 2 o sea, X es igual a 3A más menos raíz cuadrada de efectuamos esta diferencia de la resta 9A cuadrado menos 8A cuadrado queda 1A cuadrado dividido 2 esto es 3A más menos podemos aquí simplificar raíz con cuadrado y nos queda el valor de A todo dividido 2 y de aquí efectuamos, cierto esa doble operatoria y obtenemos X sub 1 y X sub 2 primero sumando 3A más A que son 4A dividido 2 4A dividido 2 2A y ahora efectuando la resta 3A menos A son 2A dividido 2 y eso es A y ahí están los resultados y ahora realizamos las afirmaciones respecto a la solución entonces ¿son iguales las soluciones? no tienen igual signo ambas salieron positivas una es el doble de la otra sí una es 2A la otra es el doble por lo tanto la primera es falsa la segunda la tercera verdadera alternativa D aquí Y ya está.